Es día de pago en el Valle de México, y para poder cobrar, la gente se olvidó de la sana distancia. Y no solo en los bancos se hace fila para cobrar. Esta es la Clínica 72 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Tlalnepantla. Aquí, al mediodía, la fila supera las 80 personas. 80 adultos mayores, la población de más alto riesgo ante el coronavirus, que buscan cobrar su pensión. Riesgo está más aquí que tenemos afuera. Exactamente. No, es que la verdad no se vale lo que están haciendo. A mí me hablaron por teléfono y me dijeron que si quería, que nos iban a pagar más cerquitas, o que en un dado caso nos iban a llevar nuestro dinero a nuestra casa. Yo les dije que para conveniencia de nosotros y para más seguridad, que en nuestra casa estaba perfecta. Pero ni siquiera nos hablaron ya, ya no me regresaron la llamada, ya no me dijeron nada. Y aquí estamos peor que peor. Ya hemos llevado el desastre. Lo preguntamos aquí muchas veces, muchas veces antes de la crisis del coronavirus. Lo preguntamos cuando gobernaba Enrique Peña Nieto y durante el gobierno Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué se maltrata así a los viejos? ¿Por qué se les hace padecer así cada vez que cobran sus pensiones? ¿Por qué? Las restricciones están de la reja para adentro, pero para afuera no. ¿Y no les están dando cubrebocas? No, no les están dando nada. ¿Alcohol en gel? No. Al final, afuera, los adultos mayores esperaron hasta una hora para poder pasar. ¿No se hizo el dolor que hay que apoyar a los mayores? ¿Honesto? ¿Usted qué edad tiene, señora? 80. 80 años. Bueno, pues ojalá que le sea breve. Oiga, no hay forma de que les diga ya que le... Que sea mucha gente. ¿Por qué? Imágenes de hoy. La Clínica 72 del Seguro Social en Tlanepantla, Estado de México. Imagen de esta mañana ya en tiempos de coronavirus. ¿Por qué se trata así a los viejos? Buenas noches. Vamos a ver ahora un caso más grave, mucho más grave, que tiene que ver con, esencialmente, los ancianos. Como México, como el mundo, Ecuador vive su crisis por la pandemia del coronavirus. Ojalá estas imágenes que vamos a ver nunca las veamos en México. Ojalá esta historia no la tengamos que contar aquí. Necesito que me ayuden, mis padres fríenme ayer a las 10 de la mañana, por favor, miren cómo los tengo. Ayúdenme. Miren mis viejitos, ¿cómo están? Todos. Ayúdenme, por favor, ayúdenme. En vez de nosotros estar adentro de la casa, ahora totalmente estamos afuera. Y totalmente el cadáver los tenemos adentro, porque tenemos cinco días esperando. Guayaquil se ha convertido en una morgue al aire libre. Las personas mueren por coronavirus en automóviles, en sus casas o incluso en las calles. Los habitantes denuncian la falta de atención y sensibilidad de las autoridades. Mi hermano acaba de fallecer por un problema respiratorio. Está aquí tirado fuera de la casa. Y me dicen que no pueden venir y llevarse el cuerpo de aquí. Que hay que esperar un día más todavía con el cuerpo aquí, abandonado en la vereda. Los olores queman el cadáver, señores, que no, ya no se resiste. Estamos exigiendo al gobierno nacional recoja los cadáveres que se van acumulando, no solamente en las casas, sino que también están cayendo en las calles, fuera de los hospitales. La gente los pone al aire libre. Ante la desesperación y el miedo a un posible contagio, hay quienes han optado por quemar los cuerpos en plena calle. Los habitantes de Guayaquil se han visto obligados a tomar este tipo de decisiones porque las morgues están saturadas y el manejo de los cadáveres se ha salido de control. Ayer yo encontré solo el papel de mi papá, ahí nada más, y el cuerpo no estaba, no estaba el cuerpo. Y ya tiene mi atención. Tengo todo, ya tengo todo. La cunedaria, todo. Ya la cunedaria adentro, adentro, y el cuerpo no lo encuentra. Guayaquil, Ecuador, abril de 2020. Ojalá nunca veamos esas historias aquí, aunque hay zonas donde se están preparando para lo peor. Vamos a ver este ejemplo. En Puerto Vallarta se informa que se están cavando 500 fosas en los panteones municipales para las víctimas que pudiera dejar el coronavirus. El alcalde, Arturo Dávalos, justificó así la decisión. Y Dios no lo quiera, y tocamos madera todos, pero no queremos que nos agarren los prevenidos. Estamos haciendo 500 fosas, dobles, ¿verdad?, en los panteones del municipio. Dios no lo quiera, pero debemos de prepararnos. 500 fosas por adelantado. Puerto Vallarta. Esta noche así luce el zócalo, el zócalo de la Ciudad de México. Está cerrado con vallas. Se dice que fue por orden del gobierno de la ciudad que tomó la decisión de cerrarlo para tratar de reducir las concentraciones que provoquen que traigan más casos de contagio de coronavirus. Los accesos de la estación del metro zócalo, que dan a la plaza, también van a estar cerrados hasta nuevo aviso. Por la tarde, inclusive, se cerró en su totalidad la avenida Madero, que conecta al zócalo. Esta noche el dólar interbancario se cotiza en 24.20, muy presionada la moneda mexicana. Y quién sabe qué pase mañana, porque hace unos momentos el gobierno federal le acaba de enviar un documento a la Cámara de Diputados, donde reconoce que estamos en una crisis. Y es una crisis durísima, David. Como ya lo había anticipado el padre del análisis superior, flaquitos, vamos a sufrir muchísimo. Hoy la Secretaría de Hacienda, que son los optimistas, reconocen que la economía podría caer hasta casi 4%. Ahora que baje, Ciro, te doy todos los detalles. Documento enviado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados. Veremos a David que nos explique, pero ya el propio gobierno está aceptando que la economía puede caer hasta 4% en este año y lo está aceptando en abril, todavía con ocho meses, con nueve meses por delante. Bueno, la mayoría de los centros comerciales de la Ciudad de México prácticamente están cerrados ya, salvo algunos pocos negocios comerciales y de comida. El gobierno de la Ciudad de México ofreció a los negocios que cerraron a prórroga de algunas horas para que hagan inventarios, aseguren su mercancía. El plazo termina mañana, así que ya mañana no habrá nada abierto. El Instituto de Verificación Administrativa se hará cargo de aplicar sanciones a los comercios que no cumplan, pero suponemos que no habrá muchos. Aunque hoy se dieron estas imágenes en la alcaldía de Coajimalpa, comenzó a escucharse este mensaje, vamos por partes, comenzó a escucharse este mensaje en los altavoces de la policía, en el C5. Eso avisaban autoridades de la alcaldía de Coajimalpa, llevaron entonces a cabo un operativo, se dijo, para desinfectar la zona centro de la alcaldía y evitar la propagación del coronavirus. Aseguran que esa zona es un foco rojo de infección para sus habitantes. Personal de salud, ahí lo estamos viendo, con trajes especiales, desinfectaron calles locales, comerciales, paraderos de camiones. Sin embargo, al llegar a un mercado, al mercado de Coajimalpa, locatarios de un puesto de comida se opusieron a la desinfección, pues tenían que cerrar su negocio durante tres horas. De acuerdo con la alcaldía, los locatarios agredieron al personal de salud y policías de la Ciudad de México tuvieron que llegar a desalojarlos. Así, estas imágenes vendrán a ser las primeras de un enfrentamiento entre un cuerpo policial y ciudadanos por el coronavirus. ¡No, no, no, no! Queda el registro de esas imágenes, no pasó a mayores, pero primera vez que vemos un forceje o un encontronazo así de policías con ciudadanos o con comerciantes. El gobierno federal dijo de manera muy clara el lunes que no recurriría a la fuerza para imponer las decisiones, que no habría toques de queda. Hoy, probablemente por confusión, se dieron estos hechos en Coajimalpa que no pasaron a mayores. Después de los empujones, de algunos golpes, los locatarios siguieron trabajando. Todo el mercado fue sanitizado, excepto esa área, el área de comida. Por cierto, el gobierno de la Ciudad de México descartó, salió firme para descartar que en la capital de la República se vaya a aplicar la ley seca. Por un lado, se pidió a los establecimientos que no condicionen la venta de bebidas alcohólicas y por otro, se pidió a la gente que no hagan compras de pánico, lo cual se entiende compras como las que sí se están dando en otros lugares. En Monterrey, así están varias tiendas, luego de que el gobierno de Nuevo León ordenó detener la producción y distribución de cerveza porque se dijo no es un producto esencial. El gobierno de Tabasco, también ahí donde mataron a nueve personas en una clínica de Pemex, el gobierno de Tabasco suspendió de manera temporal la venta de bebidas alcohólicas. En Villahermosa también hubo compras de pánico. Pues sí, se manda la gente a sus casas y además se les dice y no tomes cerveza y no tomes un tequila, enciérrate y pásala como puedas. Medidas similares se tomaron en Quintana Roo y en Campeche donde se puso un horario restringido a la venta de bebidas alcohólicas. El gobierno de la Ciudad de México fue tajante. Aquí no hay ni habrá restricción a la venta de bebidas alcohólicas. ¿Cómo están las cifras de coronavirus en México y en el mundo? Vamos primero con el mundo, acercándose a las 50 mil muertes y al millón de casos. Estados Unidos, 216 mil infectados, 5 mil, más de 5 mil muertes. Ahí están las cifras de Italia, de España. En México, hoy se anunció que hay ya 37 personas muertas por coronavirus y 1,378 casos. En las últimas 24 horas, 163 casos en México. En las últimas 24 horas y 8 muertos ya en un día. Nada comparado con Estados Unidos. En un día del noticiero de anoche, a este momento, 1,219 muertes y cerca de 30 mil contagios. Ahí está la curva, separándose por fortuna. Ya no se parece, ya no se parece la línea de ascenso a la que tenía Italia en el día 34 de la crisis. Aunque, pues sí, 793, ya un promedio superior a los 100 contagios diarios en la última semana. Y pues veíamos las tensiones ya en la Ciudad de México y en el Valle de México, acercándonos a los 500 contagios en el Valle de México. Así las cosas para arrancar. Cristal, buenas noches. Bueno, pues el presidente López Obrador sigue de gira. Hoy viajó a Tlaxiaco, en Oaxaca, para inaugurar el Hospital Rural Inns Bienestar. Cuando llegó al aeropuerto ahí de Oaxaca, le tomaron la temperatura, dio un poco menos de 36 grados. Tengan para que aprendan, fue la frase que dijo ahí después de que le tomaron la temperatura. La temperatura, acompañado por el gobernador Alejandro Murat, se tomó un par de fotografías mientras salía del aeropuerto. Aunque, como vemos, había menos personas esperándolo en esta ocasión. Ahí estamos observando las imágenes. Salió por este camino formado por vallas metálicas, que lo llevó directo a la camioneta y se fue al evento. Ya ahí en las instalaciones del hospital vemos cómo se mantuvo la sana distancia. Entre los alrededor de 30 asistentes que se ven ahí en este evento. Y ahora vamos a ver estas imágenes, Ciro, porque esta noche aterrizaron en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México los dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana que trajeron de regreso de Argentina a 280 ciudadanos mexicanos que estaban varados en Buenos Aires, víctimas de las restricciones de viaje y cancelaciones de vuelos comerciales ante la contingencia de la pandemia. Bueno, bueno, ahora regresamos con más de esas noticias. Pero ya que hablabas de, bueno, de viajes internacionales y demás, vamos con, vamos a ver esto. El presidente Trump lanzó una operación, anunció hoy que lanzaba una operación contra el narcotráfico que cuenta con el apoyo de 22 países, entre ellos México. Por eso Trump agradeció a México por las acciones que ha llevado a cabo para frenar la migración. No pierde oportunidad para hacerlo. Ni en estas épocas Trump deja de felicitar a México por cómo ha contenido la migración de ilegales. Es, por cierto, y queda para el registro, en pleno tiempo de coronavirus, llega la felicitación número 50 de Trump al gobierno del presidente López Obrador. ¡ Greetings, Mexico! ¡ Great job! ¡ Mexico! ¡ Mexico! ¡ Mexico! ¡ We have a love affair with Mexico. ¡ To thank Mexico! ¡ Mexico's been great! ¡ And I want to thank Mexico! ¡ We have 27,000 Mexican soldiers on our southern border keeping people out of our country! Y we're, very few people are coming into our country right now. La felicitación 50 coincide con estas imágenes que dimos a conocer por la mañana, son imágenes de Matamoros. Así están las condiciones del campamento provisional donde se reporta hay alrededor de 2.000 migrantes. Ahí están las imágenes. Migrantes que esperan en México su proceso de asilo en Estados Unidos. Trump felicita y esa es la realidad. La mayoría de las cortes de migración han suspendido las audiencias, que no sean de urgencia por el coronavirus, entonces ahí van a seguir. Mientras tanto, en estas condiciones, ahí están los migrantes en Matamoros, en medio de la pandemia por el coronavirus. El Instituto Nacional de Migración informó que anoche hubo un motín en la estación migratoria de Tenosique, eso en Tabasco. De acuerdo con la información, un grupo de migrantes hondureños incendiaron, comenzaron a incendiar colchonetas para exigir que lo regresaran ya a su país. Un migrante guatemalteco murió, se reportó, murió por intoxicación. Otras 14 personas se intoxicaron y 27 aprovecharon para escapar. Los migrantes de esta estación no han podido ser repatriados por el cierre de fronteras, por la contingencia sanitaria. Nos felicita Trump, ya vimos cómo están en Matamoros y ya vemos cómo están las cosas en Tabasco. Bueno, y lo que no se detiene tampoco son los asesinatos en el país. De acuerdo con cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en marzo se cometieron 2.585 homicidios. Un promedio de 83.4 asesinatos al día. Falta que estas cifras se actualicen, pero apuntan a que marzo va a ser el segundo mes más violento en lo que va del gobierno del presidente López Obrador. A pesar de que cuando menos los 10 últimos días de marzo, mucha gente ya no estaba en las calles. Y hoy, que es el primer día de abril, vamos a ver estas imágenes porque, Ciro, así acabó la persecución de un ladrón en la colonia Molino de Rosas, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Y es que un policía se dio cuenta de que dos hombres estaban robando a un automovilista. El policía los alcanzó, hubo disparos, un ladrón murió abatido, el otro escapó y el policía resultó lesionado de bala. Se reporta como estable y fuera de peligro, recuperándose en un hospital. Y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, calificó como valiente la actuación de este policía, quien frustró el asalto. Así lo comentó en sus redes sociales. Pues sí, ¿no? Totalmente sí. También queda esta imagen en estos tiempos. Un asalto frustrado el primer día de abril. Esta mañana, trabajadores de la clínica 7 del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Monclova, protestaron después de que murió un médico infectado por coronavirus. Los trabajadores pidieron equipo de protección para evitar más contagios. Y es que en esta clínica se dio un brote de COVID-19 que ha infectado hasta esta noche a 26 trabajadores. El gobernador Miguel Riquelme aseguró que en las próximas horas se van a aplicar más pruebas a los empleados de esta clínica para descartar más contagios. Y las protestas en otras clínicas del Seguro Social. Platicamos, por ejemplo, la de trabajadores de la clínica 33 del IMSS en Tizayuca, en el Estado de México. Ahí bloquearon por unas tres horas la carretera México-Pachuca. Protestaron porque tampoco tienen insumos ni protocolos, como ya hemos estado viendo en algunas otras clínicas, para tratar a los enfermos por COVID-19. En la ciudad de León, en Guanajuato, los trabajadores de la clínica 48 también se manifestaron, aunque ahí solo hubo un paro de labores. Y los que protestan no solo son médicos y enfermeros, también hay habitantes, como fue el caso de la comunidad de Azochiapan, en Morelos. Ahí amenazaron incluso con quemar el hospital regional Ángel Ventura, si es que recibe a pacientes infectados con coronavirus. Ayer el gobierno de Morelos anunció que este hospital y el de Temixco serían utilizados precisamente para concentrar a estos casos, pues casos de contagio. Y anoche los habitantes hablaron con los directivos del hospital, aunque los directivos les dijeron que este hospital no tiene el equipo necesario para atender esta emergencia. Así fue como reaccionaron los habitantes. Pues aquí la única idea es de que quede consciente el hospital, que no nos interesa que traigan a nadie. Y si van a echar a perder, van a hacer las cosas, hagan lo que quieran, pero no van a traer gente, porque entonces sí va a haber bronca. ¡Nos quemamos, eh! ¡Porque nos quemamos! Usted lo acaba de decir y lo saben todos. Si no hay respuesta de un hospital para atender lo poquito que atienden todos los días, doctor, van a atender una contingencia de este vuelo. Y hoy el secretario de Salud de Morelos, Marco Antonio Cantú, mandó este mensaje a los pobladores de Azochiapa. Que no tengan miedo, que estén tranquilos, que no, este hospital no ha sido designado como un hospital para pacientes de COVID. Será para los pacientes que si se llegan a enfermar, ojalá ninguno, ¿verdad?, se enferme de esto. Pero si de la comunidad se enferma alguien, pues se tendrá que atender de ahí. Y si llegara a tener la necesidad de trasladarse un mismo paciente de ahí, pues lo trasladaremos hacia Cuernavaca. Es un hospital muy lejano para donde está la concentración mayor de casos para que nosotros enviemos los pacientes hasta allá. Y entonces reculó el gobierno de Morelos. ¿Qué pasó? Hubo una confusión. ¿Qué pasó ahí? Autoridades estatales habían definido esta clínica y la DT Mixco para atender los casos de coronavirus. Y ahora, después de esta manifestación, sale el secretario a decir que no, porque no existen las condiciones. Pero bueno, hablando de más de estos casos, Ciro, la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera, acusó al gobernador Miguel Barbosa de tener una campaña de desprestigio en su contra por esta estrategia que ha tomado para evitar la propagación del coronavirus. La mayoría de las personas que le asesoran al gobernador no le comparten toda la información completa. A veces algunos actores políticos se confunden, piensan que todos nos convertimos en solamente acatadores de instrucciones. Y hemos estado viendo, Ciro, que los hospitales que se van a usar para tratar a pacientes contagiados de COVID-19 son algunos en especial. Uno de ellos será el Hospital Juárez de México, que atenderá a todas las personas con o sin seguridad social que sean consideradas como casos sospechosos o bien confirmados. El director de este hospital, Martín Antonio Manrique, confirmó a Excelsior que no se cobrará nada, absolutamente nada a ningún paciente. Y también informó que se van a habilitar más de 400 camas para la atención de la pandemia. Se van a contratar además a médicos, a enfermeras de apoyo también durante esta emergencia. Y bueno, cambiando un poco de tema, Ciro, el conductor del metro que chocó contra otro tren hace apenas tres semanas ahí en la estación Tacubaya, exacto, dio a Imagen Noticias su versión sobre lo que ocurrió. Este chofer desestima la versión que dio ayer la Fiscalía de la Ciudad de México, que lo responsabiliza por el accidente sin siquiera haber tomado su declaración. Para el conductor del metro que se accidentó en la estación Tacubaya, el tren número 33 no mostraba ninguna falla, hasta que llegó a la señal 10, un tramo cerca de la estación observatorio. Ahí, uno de los seis carros motrices, los que toman la corriente y tienen tracción propia, dejó de funcionar. Intento informar a PCC de que se me bloqueó el tren y no logro la comunicación con PCC. Es el puesto central de control, es la que me indica lo que tengo que hacer. El conductor asegura que apegándose al manual, intentó mover el tren utilizando otras tres modalidades de conducción, hasta que logró ponerse en contacto con la operadora e informarle lo que ocurría. Llegando al andén se me bloqueó el tren, pero ahí ya me presenta las seis motrices inactivas. Según el conductor, en la estación observatorio ya se encontraban dos conductores más que llegaron en apoyo y una inspectora. Ella le pidió que bajara y hablara directamente con la operadora desde el teléfono que se encuentra en la estación. El conductor explicó lo que ocurría con su tren, mientras los otros dos conductores ingresaban a la cabina. Cuando colgó el teléfono, sus compañeros le informaron que su tren se estaba deslizando hacia atrás. Él corrió a la cabina, activó el freno de mano, pero asegura que no funcionó. El tren aumentó su velocidad en reversa sobre una pendiente de siete grados y se impactó contra el otro tren. Según el dictamen presentado ayer por la Fiscalía de la Ciudad de México, el conductor falló también al no estacionar el tren y poner calzas sobre cada vagón. Sin embargo, el conductor dice que el propio manual recomienda no estacionar un tren en una pendiente mayor a un grado. El conductor cuenta imagen noticias que a pesar de que ayer la Fiscalía lo responsabilizó por los hechos, ni siquiera lo habían citado a declarar. Es una injusticia, ¿no? Porque no fue mi intención chocar un tren, ni que se deslizara el tren. Yo traté de hacer todo lo posible. ¡Ah, rayos! Se hizo un peritaje, una investigación y no hablaron con él. Eso es lo extraño de todo el tema. O es lo que dice él, que no hablaron con él, con el conductor. No le tomaron declaración cuando lo están responsabilizando del caso de las lesiones, muertes y demás, los daños materiales. En una ocasión platicaste con el dirigente del sindicato de trabajadores del metro de la Ciudad de México. Sí, 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 con Fernando Espino. Él dijo que fallaron los frenos de estas máquinas. Y bueno, pues ahí está. Vamos a esperar entonces qué es lo que pasa. ¿Por qué no le tomaron la declaración a este joven que están responsabilizando ahora? Gracias, Cristal. Gracias, Ciro. Gracias a ti y que pase el joven. Hoy la Secretaría de Hacienda le entregó al Congreso cómo se va a hacer el presupuesto, con base en qué supuestos. Y reconoce, Ciro, que el país la va a pasar y le está pasando mal, muy mal. Reconoce que vienen tiempos terribles. Que son, no, que son tiempos terribles. Y con estos porcentajes reconoce... Mira, ábrele el rango. A ver, ponle tu punto al adjetivo. Porque luego me criticaron la noche que no te dejé hablar y que no te dejó hablar. No, tú di lo que quieras, Ciro. Hoy te escucho, hoy te escucho, venga. Ábrele el rango desde una caída del 3.99% de la economía, es decir, del 4%, o sea, que la economía se pueda caer hasta que pueda crecer 0.1%, o sea, que estuviéramos como el año pasado. El rango de 4% es igual al que presentaron hoy los que consulta Banco de México. Hablan de que el precio del petróleo en promedio va a ser 24 dólares por barril cuando estaba presupuestado a 42. Hablan de regresar al déficit primario, que había sido uno de los principios que una y otra y otra vez había machacado López Obrador, que no nos íbamos a endeudar, pues ya dijeron que sí. Y está bien. Ayer te decía, Ciro, o trataba de decirte, seguro. Tampoco me trates así. No te voy a interrumpir. Ahí te puedo. Ayer te decía que son necesarias, que son urgentes, que son indispensables medidas de liberación económica. No, Fobaproas. No, no, no todos esos rollos. Que parecería que el contribuyente es la gallina de los huevos de oro y le están apretando demasiado el cuello, que no a esas la van a matar. Y te lo decía, porque estos son los datos económicos. Pensar que el tipo de cambio va a cerrar en 22, que el promedio van a ser 22 dólares, 22 pesos por dólar, y que va a cerrar en 22.90, parece optimista. Pero este gobierno dice, lo reconoce hoy en un documento oficial, la economía está en el mejor de los mundos estancada, que esa nadie se la cree. En el peor, menos 4. Y en el peor de los mundos la economía va a caer 4%. En 2009, que fue la última vez que la economía mexicana cayó, cayó 4.7%. O sea, vamos a un año parecido a 2009, si bien nos va. Estos criterios tienen una virtud. Y lo digo con mucha claridad. Reconocen la realidad. Ya no le están hablando al pueblo o a quien le estén hablando. Están hablando de temas que son creíbles. Preocupa que dicen que Pemex es un baluarte, una cosa así que le van a seguir metiendo dinero. ¿Por qué meterle dinero a Pemex si pierdes 4 dólares? Al precio actual, pierdes 4 dólares por cada barril que vendes. No tiene sentido. Hijo de Dios, di algo bueno, algo que levante el ánimo. Que reconocen la realidad. Y reconocer la realidad, Ciro, es el principio de la solución. Cuando sabes cómo es el problema, ya no hay... O sea, ya no puedes decir, no, vamos a salir adelante, tenemos otros números, otras cifras. Aquí no. Aquí son los propios números de ellos que dicen, estamos mal. Y cuando tú reconoces que estás mal, pues, ¿cuáles son las soluciones? El camino a la solución viene, insisto, Ciro, el domingo. Sí, ahí la dejamos. No te interrumpo. A los 70 años y de acuerdo con el reporte médico, Víctor...